Comunidad con Luis, consejero. Bueno, la verdad, muy contento por la recepción de la gente, creo que es una actividad cultural que refleja que hay alegría en esta villa, en esta población, a la cual yo quiero mucho, porque soy de acá. Y bueno, muy contento por la calidad de la agrupación, el sabor a tierra, y la calidad también artística del aro catalán, reconocerla. Creo que esta instancia hace que las familias se puedan reunir, las familias hoy en día necesitan generar, necesitan generar enlazos familiares, enlazos culturales, y qué mejor, brindarles esa oportunidad. Yo estoy muy contento, agradecerle a los consejeros regionales que apoyaron esta iniciativa, anteriormente a Manuel López, hoy en día a Ramón Mayá, muy contento por el apoyo de ellos y de la comunidad en general. Creo que la gente se fue muy contenta de ver un show de calidad, y eso es importante. Gracias, gracias Luis. Muchas gracias, muchas gracias. Unas palabras, ¿cómo les pareció el show hoy día? Excelente, Claude. Lalo. Lalo, excelente. Ojalá los días nos tocamos. ¿Está transmitiendo en vivo? En vivo, está, directo, Facebook. Bueno, así que la van a atropellarte, te doy un saludo. Gracias, compadre. Sí, compadre, bueno, gracias, viejo, gracias, te pasaste, bien. ¿Pasarías todo ahí, sí? Compadre, unas palabras, ya estamos despidiendo con el locutor oficial, compadre. Pedir de esta... ¿Tu nombre? Mi nombre es Nelson Cadín. ¿Ya? Estazo con mi amigo Lalo aquí. Un gusto esta primera noche acá en Santa Luisa, mañana sigue el show, sigue allá en San Enrique, y próximamente el día jueves allá en Ibacache, en Flor de Maía. Así que no se pierdan, esto está muy bonito, María Pinto, estamos aquí. Maravillosa, chao, chao, esto ha sido todo por YouTube, chiquillos. Recuerden darle me gusta, me gusta a mi canal de YouTube, a los videos que estamos subiendo, de tantas actividades que estamos realizando, y recuerden que si quieren llegar a Lalo Catalán con todo el show y todo el tema ahí, se contactan con nosotros a nuestro WhatsApp, nuestro celular, que aparece ahí en pantalla, o busca en Google ahí, Lalo Catalán en el celular y aparece ahí. Muchas gracias, chao, chao. Nos vemos en otro video más.